Sus tics, sus momentos más destacados, sus miserias, y diríamos que ahora estamos en un final de época, con una época aburrida, y entonces será complicado repetir tíos así, tan auténticos, aunque sea un tópico, como Xavier Sabaté, o Biodraminas, el terrorífico Biodraminas. Merda, tot s'acaba, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, tot s'acaba, tot s'acaba, tot s'acaba. Dios es una negra, pero yo sé que él nos hizo a su imagen y semejanza, y sin embargo la ciencia lo ha demostrado, nadie puede negarlo, el hombre viene del mono, Dios es una monería, y yo aquí en la plaza palacio, saltando como un chimpancé, un ex convicto en busca del crimen, o de un psiquiatra divino, o de un confesor en el antro de alguna sordida iglesia, y arrojar por la ventana el televisor, el transistor, el reloj automático jabonés, mi cassette de importación, hacer de una penitencia un hermoso sacrificio, rezar cien rosarios, sí, yo, hijo de una cultura de electrodomésticos. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la poesía de nuestro querido amigo Xavier Zabaté, que murió ahora hace exactamente tres años, estamos en el año 2017, murió en el 2014, después de muchas vicisitudes, el hombre había nacido en un taxi, como explica su poema Comunión, era de Pueblo Nuevo, nació en 1953, y fue una de las personas que alentó, alteró un poco el ritmo de esta ciudad aburrida. ¡Gracias!